Quiero expresar mi más amplio plácito porque llegue este vuelo procedente de Cacún y que como lo ha dicho Ernesto Rodríguez Calona, también se vaya a regresar con cupo lleno. Estamos preparándonos además para la temporada y especialmente en el umbral del día de los difuntos y siempre será una gran, 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 gran oportunidad recibir un vuelo nuevo. Quiero agradecer mucho a Interjet de manera muy especial por conducto de nuestra amiga Brigitte Alba que es la gerente de ventas México Interjet, que le exprese nuestro agradecimiento a la familia alemana Interjet, a la familia Interjet, por la determinación de que este vuelo funcione. Este vuelo tiene dos sostenes. El primero, por supuesto, es el turismo que viene de Cancún a Acapulco, que vendrá de Acapulco y de Acapulco a Cancún. Y como lo ha dicho Ernesto, también un enlace a un aeropuerto internacional que se conecta a Europa y a Sudamérica. Y por supuesto el otro, que no hay que olvidarlo. Hay muchas familias de Acapulco que hace algunos años se fueron a trabajar a Cancún. Este es el medio para regresar a su tierra, a su tierra Acapulco. Y sin duda eso nos parece lo más importante. Queremos también agradecer a Interjet porque el próximo domingo también se va a inaugurar, se le va a dar la bienvenida al vuelo Toluca Siguatanejo. Y ese también es otro acontecimiento muy importante que va a estar operando en los próximos tiempos. Quiero también decirles que estamos en el aeropuerto más nuevo del país, ¿estoy bien? Esta es la terminal más nueva que le da marco precisamente a estas actividades. Y nosotros agradecemos también a OMA su trabajo, su esfuerzo. Fuimos testigos del desarrollo desde que se puso la primera piedra en esta terminal. Y estamos mucho muy contentos porque cada vez que encontramos alguna persona que viene y que tenía tiempo que no venía en avión a Acapulco, nos dice ¡Qué bonito está el aeropuerto de Acapulco! ¡Qué bonito está el aeropuerto de Acapulco! ¡Qué bueno que lleguen vuelos nuevos! Le damos la más cordial bienvenida al vuelo de Interjet procedente de Cancún. Creo que el tema aéreo está presentándose bien. El fin de semana también llegan varios vuelos internacionales ya a Ciguatanejo. Llegan dos, cuatro de Canadá llegan el sábado. Y por supuesto el que ya ha mencionado que es Interjet del domingo de Toluca a Ciguatanejo, Ciguatanejo-Toluca. Celebramos la llegada de este vuelo de Cancún a Acapulco. Les damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias a Interjet. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Que viva Acapulco! ¡Gracias!